Olimpo y San Martín van a dirimir diferencias. Algunos flashes previos. La fotógrafa que hace foco en los protagonistas que están por venir. ¿Por qué no un Juan Pablo Vila que tendrá la información de uno y otro equipo? Es una tarde agradable donde la gente apenas se ha puesto algún abrigo por arriba de los hombros como para apreciar este partido. Un partido fundamental para la gente de Olimpo. Es cierto lo que vos decís Martín, suele llegar sobre la hora. La gente al estadio, va a ser un día laborable. Pero entenderán en Bahía Blanca que este es un partido fundamental. Olimpo necesita ganar. Se viene Olimpo, en un rato nos dirá Vila cómo está el terreno de juego. Desde arriba muestra algunas matas, algunas marcas. Señoras y señores, aparece Olimpo de Bahía Blanca. Viene escena el equipo local, camiseta blanca. Acá está Olimpo, que viene de caer en Córdoba. Y que sabe que tiene al mundo de aquellos que pelean por salvar la ropa de la categoría de primera división. Rafaela Temperley, Sarmiento, Arsenal, Gilmes, San Martín de San Juan, Huracán, con el ojo puesto en este partido. Todos, seguramente, prendidos a la pantalla de Deporte B, esperando por la resolución de este partido de Olimpo, que los involucra a todos estos equipos que vos mencionabas. Olimpo tiene, si se quiere, un torneo aparte con Arsenal y con Gilmes, que son los que dividen igual que él y que por lo tanto se puede calcular más fácilmente. Olimpo está un punto abajo de Arsenal, pero tiene un partido menos, y apenas cuatro puntos abajo de Quilmes. Ganando hoy, quedaría a un punto de Quilmes. Y esto también es importante para la gente de Bahía Blanca, por supuesto para el cervecero también. Se viene San Martín de San Juan. Esperamos por el verde y negro, el equipo de Pipo Grosito, equipo que fue de la Ballén durante el torneo. Que fue de Garelli, y que desde que está Pipo Grosito, vamos a confirmarlo en un rato nada más, creo que todavía no ha ganado. Se viene San Martín. Con Olimpo esperando. La estadística marca que lleva cuatro sin ganar. Este equipo, vamos a pispear la manga. ¡Sí! ¡Dale! San Ardente, por detrás, sus compañeros, aparece San Martín de San Juan, en escena con estos titulares, el conjunto verde y negro, los que pisan, el Carminati. Clarito Ardente, ¿no? Sí o sí tenemos que ganar el capitán de San Martín de San Juan, apenas antes de entrar al campo de juego del Carminati. Vila sigue teniendo novedades en este caso del santo sanjuanino. El cuarteto arbitral, Vila. Andrés Merlo será el árbitro del partido, lo acompaña en asistente número uno, Eduardo Lucero. Asistente dos, Adrián del Barba, árbitro suplente en Abuel Viñas. ¡Vámonos, Vídeas! ¡Vámonos, Vídeas! ¡Vámonos, Vídeas! Estadio Carminati. Hacia donde va habitualmente su gente va a atacar el equipo bahiense. Pita Andrés. A jugar fútbol, Olimpo, San Martín de San Juan. En el marco de la fecha 18. Balón que derivó en Barceló. Balón que salió del botín derecho de Telechea. La bajaba. Bien ataque, Olimpo. Buena marca. Berria marca de Aguilar. Manela perdió. Saks. Recupera y juega. Partido de la pelota por el standar y ve el centro. Que casi puede tocar. Straman corre el tiro de esquina para la formación local. En este caso, un buen centro al área. Mira, la pifia de Escudero. Podría haber complicado las cosas. Finalmente es un tiro de esquina. Y se viene el tiro de esquina. Telechea anda por el punto penal. Por atrás se ubica Coniglio. Cabral siempre cabecea en el área ajena. Vino al centro. Derivó el rebote al área. Se meterá la pelota al segundo palo. Meta, meta, meta. Rubó al arco. Este señor, Vidal. Mirá, Vidal. Se tentó con buscar el segundo palo de Ardente. Cabral le significó el triunfo frente a Banfield. Aquí la pelota. Volviéndole a Vidal. Vidal que buscaba el segundo palo de Ardente. Estaba mal la ejecución. Pero se fue algo alto. 24. Saks. Casi le huele el arco. Se animó el 8. Casi adentro Noriega. Que toma la pelota aquí. Ya piensa en la diagonal. Desde muy lejos saca el derechazo. Que alcanza a bajar. Justo o casi justo. Cuando viene el arco de Ardente. La pelota se fue. Apenas encima del travesaño. Ha crecido. El equipo de Bahía Blanca. En las últimas dos situaciones. Se acerca al arco de Ardente. Botín de cada color para Agüero. La dejaron correr. Fue Martínez. Cruzó y va Maná. Saque de meta para Olimpo. Aquí está el intento de Pared. Y Barceló directamente intenta centrar. Buscando por el otro lado la entrada de Maná. Emanuel Martínez termina llegando un poco más tarde que el balón. Balón para que corra Barceló. Está habilitado. Viene Barceló. Pecho. Y le quiere pegar Barceló. Enganchó. Lo quiere sacar a pasear a Cabral. El centro que vino al medio. Lo tuvo. Lo tuvo el equipo santo. Una eternidad Barceló. Que corría solo con la pelota. Habilitado aparentemente. Y va a llegar hasta el fondo. Pero ahora hay que esperar a sus compañeros. Que todavía no llegan. Todavía no. Termina tirando el centro. Y Rosculleda muy mordido. En la definición de Zurda. Termina dando en un nombre de Olimpo. Y por eso es tiro de gina. 45 se están cumpliendo. En el marco del primer tiempo. Fecha 18 se juega en el Carminati. Olimpo necesita de la victoria como lo Calvino. El centro. Meta, meta. Que picardía. Porque cualquiera que peinara. Podría concretar el gol. Incluso los defensores de San Martín y de San Juan. Es demasiado alto. El remate de Vidal. Termina yendo por encima del travesaño. Final del juego. Pero el primer tiempo. En el Carminati. Partido flojito. Hasta ahora. De Olimpo y de San Martín y de San Juan. Dale marcha nomás. A jugar fútbol. El segundo tiempo. Fecha 18. En el Carminati Olimpo. San Martín de San Juan. En Casions. El remate que vendrá del zurdo. Rusculleda. Cabeza ahí afuera. Clarísima situación ha tenido el conjunto de Pipo Gorosito. Barceló en el cabezazo. La meta. Cerquita, después del envío de Rusculleda. Barceló que sale de línea de fondo y va a buscar el punto del penal. Cabecea retrocediendo. Por eso no hay tanta violencia. Pero era buena la dirección. Me da la sensación que no tocó en Straman. Y que era lo que cobró el árbitro. Saque de arco. Fecha 18. Centro. Coniglio. Y las manos. Y las manos del arquero. A buscar Rusculleda. Lateral. Frente al banco de Gorosito. Lo toma Rusculleda. Rápido. La tiró para Barceló. Atención. Miren. Montaña. 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 Remate. Lo gana San Martín en esta. Al piso. Con alma y vida. Para marcar una acción que era de gol para el santo. El hombre de Bahía Blanca. Es para agarrarse la cabeza y lamentarle otra vez. Así a San Martín de San Juan. Como el anterior. Hay una vivada de Rusculleda para jugar rápido el lateral. Aquí Rusculleda. Saca rápido el lateral. Buen control de Montaña. Le gana a Cabral en velocidad. Y decide buscar directamente al arco. No era mala la opción. Porque ya estaba mano a mano con Gavarini. Aunque con poco ángulo. Decide buscar la definición. Y aquí Barceló. Esperaba el centro atrás. Finalmente se quedó solamente con un rebote. Algo sucio. Estraman. Como puede va. La carga. El equipo de Siacua. Falló la chilena. Rusculleda. Al centro fue de blanco. Cayó el hombre de Bahía. Sin falta para el árbitro. Estraman se quiere matar. La bronca del ex hombre de Talleres. Que recibía la reiteración de la acción. Después de muchos rebotes. Envío hacia adentro. Ahí me quedan mis dudas. 40. Buscamos lo adicionado de lo reglamentario. Se viene Olimpo con Piscini. Meta para el llanto. Era buena esta. No ha tenido demasiadas Olimpo en el segundo tiempo. Va a venir el cabezazo. Y el toque apenas. Destraman para habilitar a un Piscini que remata como viene. La pelota termina cruzándose demasiado. Le había metido puro empeine. Desde muy lejos. Por eso la bronca de Barceló. Le señalaba sus propios pies. Acá estoy. Decidió rematar directamente el 32. Corriendo Piscini que creció. Linda pelota. Para Mayer. Centro del pibe. Por arriba el cabezazo de Pérez Guedes. Casi en el área chica. De manera increíble lo perdió este. Una linda jugada. Viene Piscini por la derecha. El toque para Mayer. Es algo largo el control. Y sin embargo llega a meter el centro desde el fondo. La pelota le cae a la cabeza. A Martín Pérez Guedes. No hace bien el gesto técnico. 2'30. Mayer. Centro del pibe. Ardente. Chocó tremendo. Tremendo cuando le quedaba Pérez Guedes. Es preocupante el choque de Ardente. El arquero de San Martín había sido bueno. El centro del pibe Mayer. Porque hace dudar al arquero que finalmente reacciona y sale. Con todo. A romper. Encuentra el puñetazo en la pelota. Y después el empellón de Cavalucci. Lícita la acción. No entiendo por qué la reacción de los hinchas. Se abrieron los airbags del golpazo. Son segundos los que restan. Olimpo sabe que la tiene que meter porque se acaba. La viene. Manejando Cabral. Pelota para Cavalucci. Taco para acá va. Cayó y el árbitro dice Siga. Cayó ante la marca de Aguilar. Y el árbitro dice Siga. Todo de comentarista. Sin embargo, Rodríguez decidió jugar por abajo. Este es Mayer. No, no hay penal. En Cavalucci que entra a la carrera y se encuentra con el cuerpo de Aguilar que estaba parado allí. Es muy bueno el taco del pibe Mayer también. Entró bien. No hay penal para mí. Coincido. Con Andrés Merlo sobre el final. Parecía que iba a tener la más clara Olimpo. Y no. Señoras y señores. Final del juego. En Bahía. Cero de molde. Olimpo. San Martín de San Juan. Con estos resultados por ahora. Partido de ese empate entre Arsenal y Olimpo. ¡Gracias!